son adidas que tiene un pésimo gusto para las chalas que te pasa hermano aguanto las chalas adidas pero por eso como de que sirve una chancla adidas negra entera aguantela en nike dale hermano yo parto dale manos arriba al parque bicho vengo pa darte la paliza de tu vida voy a ser el causante de cicatrizar tus heridas como va a tener buen gusto para las rimas si es tan idiota que piensa que no de buen gusto tener chalas adidas las mejores la mejor marca deportiva la que te enseña caminata la deriva en esta vida todos querían que clasificara el bicho perdón niño rata no se podrá cumplir su capricho porque vengo a buscarme lo que me merezco y lo tengo claro pues también me concentro en la habitación del tiempo sé de donde pertenezco y sabes de donde pertenezco tú ya lo lograste me toca por cierto nos vemos en el ascenso si es que en el 2021 estoy seguro que eso va a ser mi propia apuesta y apuesto que voy a estar rapeando hasta mi ser opuesto y apuesto por la apuesta del sol porque el sol nunca volvió y cierto bicho que vas a decir el gallo más culto es el que supuestamente tengo aquí eres un maldito tarado tu inteligencia juega a tu favor pero la suerte no jugó hacia tu lado te vas eliminado en cuartos y solo porque partimos aquí no te saco en octavos así que hermano vamos a ver qué me ha contestado te apuesto que puras palabras rebuscadas con conector mal conectado manos arriba chavales que vengo instrumental mira 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 hermanos vengo con iniciativa avanzando en mi avenida incluso los detractores me dan la bienvenida yo tengo cicatrices que antes fueron las heridas pero harry potter me recuerda a salvador de vida la salvo cuando yo quiero y tú vayas andando hermanos sin el filo el cual yo le doy a este hilo el cual transcurro pero no necesito de estos pupilos yo tengo gusto de chala sí con estilo tú no lo tenés hermano ni te acomplejas quieres tener un ascenso al cual no te asemejas quieres llegar arriba andando por tu ascenso pero es imposible si al competidor le fluye lento el internet te quieres transformar en la línea ser el mejor de los competidores y llegar a una liga es imposible que lo logres porque como estamos por tu lado en ese caso te ganaría el Samo por tu resultado dices que no las conecto y tú tienes incoherencia y tu ancestro piensa lo mismo de ti y lo calculan en el tiempo y tu lengua solo puede morder tu remordimiento y por cierto yo he estado en varios lugares compitiendo contigo competidores geniales pero no me sale ni me sirve que hablen de la coherencia si tu esencia en cualquier competencia decir tribunales Tiempo R Tienes una miniatura de L como si eso pareciera entrete porque a tu inteligencia la usas como juguete a diferencia tuya L consume los dulces si tú haces lo mismo te vas a generar diabetes así que no me interesa tener tus buenas rimas nunca he tenido iniciativa eres L enfrentándose a Kira pero miro tu victoria de lejos y tu derrota es Taniar imposible que tú calcules lo que te apunto y que te achunte esta bala cuando no tengáis renombre Eris Torpe hoy día la gata ya la va a ganar Hawker a menos que RK con la nota le ponga el nombre Death Note Ey bro Teco Loco Loco y corrompo cuando este no gana ya que acelera pero el motor no ha sacado flama a este Shinigami fácil le enveneno la manzana te la pongo curtida para que te duermas me estás viendo extraño creo que tu mirada observa que hay un competidor nacido desde las tinieblas y un Pokémon legendario escondido entre la hiedra y tú me estás mirando y observando entre la hierba un cazador furtivo que te dispara y no tiembla tú estás avanzando pero por favor regresa que cuando un paraíso termina es porque recién comienza tiempo, tiempo, tiempo dale hermano wow, wow estoy ready dice wow te haces el coherente y tú mismo te contradices me hablaste de tribunales tomaste atribuciones a un tributo que no hice aparte tu rima nunca mejora me hablaste del plan de Neart te salió Mahoma y si querís seguir hablando de Death Note Pana no me sirve para nada porque es muy fácil el contexto de la manzana tú eres Shinigami y está perfecta la jugada porque vas a morir en la libreta de la que más amas supuestamente la rama del hip hop o no ahora si querís podemos seguir hablando del contexto Death Note que puede pasar perfectamente con nuestra región porque el Neart siguió la escuela que CZ dejó seguimos con el mismo contexto y seguimos hablando de todo eso cierto tú te haces el culto sobre todos los eventos el que se siente ignorado no quiere quedar como ignorante frente al resto por eso te celebran en los eventos no por la potencia que poseen tus argumentos si digo tribunales en todos los eventos es porque mi esencia y mi esencia yo represento no lo olvido sigo claro con lo que digo me duele matarte porque eres hermano y eres amigo pero la vida me enseñó todo este tiempo vivo que no hay obstáculos que se impongan si quieres algo conseguido tiempo chavales jueces si quieres el poder ¿están listos? ok a la cuenta de 3 2 1 no veo el capi dos réplicas yo tampoco vamos con una réplica cuando quiera cuando quiera entonces vamos a empezar pero igual me da paja porque sé que soy muy superior cuando no hay bombo y caja ahora se salió el big black imaginemos que esto es una baraja pero jugando al 21 yo tengo una carta y me acaban de quitar mi ventaja y vaya llorar como mediocre o vas a rapear e ir al choque quirónico que me estés hablando de las barajas querís jugar poker no vais a poder ganar si tenís la ficha puesta en joker o sea ya fue la pasada ya está bien bueno yo diría que está bien lo que hace pero igual me sorprende que un músico que se dedique a esto no entienda de compases igual esto no es como la haya porque esto no se soluciona a compases pero si eres un mediocre que se siente bien con la existencia definámoslo con pases definámoslo con pases tú eres como la haya que define compases o eres como Hazard una invisión que no define compases hermano tú decís que lo que yo hago mal porque se me escapan los compases en eso tenís mucha razón pero si fuerais realmente músico comprendrías que a veces la emoción te quita la razón está bastante raro pero la función debe continuar se va y entra el Big Black esto parece de Shaquille O'River la NBA ahora se conectó podís tener tres votos pero no podís hacer una caja con dos vidrios rotos y por qué le tiráis al Big Black si la competencia es conmigo loco o será que tenéis que descartarte con otros porque no podías hacer lo mismo con tu contrincante propio y si se cae caleta el internet del Big Black brother ¿sabéis por qué se cae? porque le está haciendo un tributo a tus conectores a mis conectores los míos son pésimos y los tuyos son súper buenos sobre todo cuando termináis con brother y ya se fue el Big Black y lo descontextualizo para contextualizar el telo de ti herí un capitán porque se fue y no sigue su ley y bajo el amparo de no tener eso está ya la sombra del Parley del Parley y tú creís que eso a mí me va a afectar en algo tanto me tiran por Parley y yo soy el que está más feliz por los cabros y si no estoy en Parley es porque no necesito su barco es que el ancla es muy pesada y a mí me gusta navegar por lo alto no sé qué otra parte podéis navegar quizás por las nubes pero tenéis que entender que lo que está abajo no siempre sube tú me criticáis los conectores que mis conceptos están mal hay visto pocas batallas mías y bastante estafa piramidal he visto pocas batallas tuyas y bastante estafa piramidal tú le vendí un producto en ignorante así que básicamente es igual hermano ¿qué? es la historia de SZ el callejero ascendido a FMS y abajo el eslogan de Urban Rooster ¿quiere ser su propio jefe? última pasada sí me parece bien bien como el amargor del mendocino con el fernet pero hoy me siento súper tranquilo hoy me realicé ¿sabéis por qué? porque hoy desbloqueé un nuevo logro primera vez que atrapé a alguien por internet ¿atrapaste a alguien por internet? yo soy de Talcahuano un pescador sabe cómo desenredar la red hermano ya te gané te masacré en dicho formato mejor anda darle un abrazo a tu papá que está de cumpleaños y te está esperando hace rato en 3 2 1 pensaba que a ese Z yo le iba a tener miedo él presumía de atraparme en la red sin saber que al tratar de atraparme estaba en la merced de mi juego hermano ¿cómo puede ser tan malo que tenga que caerse el Dick Black 3 veces para que me saquéis réplica el destino te está tomando de la mano? el destino me está tomando de la mano pero está ahí poniéndote en la situación de que estoy en ventaja siendo que estamos igualados o sea me parece súper ilógico que en una capela cuando te ponía a rapear te estáis asumiendo como que perdiste antes de empezar que perdiste antes de empezar yo pensaba que la batalla consistía en atacar y contestar no tomar el contexto para descontictualizar al rival para tomar sus propias cosas a bienes eso no es hip hop real eso no es hip hop real hip hop real es en una capela decirle instrumental pero de cualquier forma yo solamente estoy tomando y respondiendo y teniendo la coherencia al 100% porque si no la tengo llegan estos sopencos que dicen que no la tengo y que solo la alumbro diciendo ignorancia en cada evento ah no si es terrible consistente finalizar el patrón con evento y tú criticar al resto no es tan bueno si vas a criticar el relleno antes de jugar el ojo ajeno límpiate el tuyo primero yo no voy a limpiar mi ojo porque tengo muchas lagañas porque algunos lo miran como suciedades pero yo lo miro como hazañas y tú te lo estás tocando si por primera vez que no lo veo rojo cuidado con maldecir a las otras personas porque a veces las guaguas nacen con mal de ojo ya el jurado lo llamó en 3 libertad 1 oh vale un gusto hermano vale hermano un gustazo vale bueno gracias guacho guapo guapo